Bienvenido una vez más navegante. Si te gusta la brujería, sería muy raro que no te gustaran los animales. La mayoría de las brujas sienten afinidad por todos los seres vivos y aman la naturaleza. Una verdadera bruja intentará a lo largo de su vida tener por lo menos un animal que la acompañe. No solo amamos a nuestras mascotas, sino que entendemos la importancia del reino animal en general. Creemos que cada criatura, desde una hormiguita hasta un pesado elefante, son tan importantes sino más que los humanos. Nuestros animales no pueden decirnos que están enfermos, asustados o tristes. Por ello, debemos sintonizar con sus vibraciones y cuidados, asegurándonos de tratarlos bien y sin abuso. Esto quiere decir que les debemos demostrar paciencia, amabilidad y el mayor de los respetos por nuestros animales. En este vídeo descubriremos las características mágicas esenciales de los pájaros. Animales, insectos que una bruja debería conocer, para que reconozca cuando la naturaleza está intentando enviarle mensajes importantes. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. ¡Suscríbete! 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 Mirlo. En los círculos de la wicca son extremadamente apreciados, ya que se cree que son muy psíquicos. Cuando veas que un mirlo canta solo para ti y te mira fijamente, date prisa y sal a comprarte ropa interior sexy, porque el amor va a llamar a tu puerta. Herrerillo. El herrerillo es un pajarillo que trae felicidad y buenas nuevas sobre nacimientos y bodas. Si estos pájaros viven en tu jardín, todo crecerá en abundancia. Si ves un herrerillo anciano, desaliñado y zarrapastroso, en tu comedero de pájaros, lánzale un beso y vivirá un año más. Cuervo. El sabio cuervo. El atrae especialmente las personas espirituales. Las brujas y los cuervos pegan como las abejas a la miel. Si echas maíz, un cuervo probablemente se lo coma y se quede por tu casa. Son animales muy inteligentes. Algunos científicos que los estudian han descubierto en estos pájaros habilidades increíbles para fabricar herramientas y resolver problemas. En Inglaterra son muy supersticiosos con los cuervos y aunque algunos los consideran una plaga ruidosa, las brujas wicca los tienen en una gran estima como mensajeros espirituales. A menudo verás un cuervo en las ilustraciones de la baraja del tarot, a veces en el hombro de una bruja. Cuco. Cuando oigas el primer canto del cuco en primavera, date prisa en pedir un deseo y te será concedido. Este pájaro escurridizo da buena suerte y si tienes la suerte de ver uno, quiere decir que dentro de poco recibirás dinero. Pinzón. El pinzón es un buscador de la verdad. Erizará sus plumas si no estás siendo sincero contigo mismo. También puedes contarles tus problemas y se los llevarán con él, haciendo que desaparezcan con las nubes. Urraca. Antiguamente, a esta ave se la difamaba de manera universal. La gente se queja de que mata a otros pájaros, que se lleva los huevos de los nidos y roba objetos brillantes. En realidad, esto también lo hacen los cuervos, los arrendajos y las grajillas, pero no tienen la misma reputación. Las brujas wicca deciden no acomodar a las urracas por la mala prensa. Las brujas chinas las consideran preciosas y dicen que son mitad urraca y mitad paloma. A estos pájaros tan inteligentes les atraen lugares bendecidos espiritualmente, por lo que, si ves uno en tu jardín, sabrás que tu hogar está protegido. Búho. Se dice que este inteligente pájaro, conocido como el vidente, guarda todos los secretos del universo. Háblale en voz alta y haz tu pregunta. Si ulula una vez, la respuesta es no. Si lo hace dos veces, la respuesta será sí. Si esta ave entra en tu casa, se considera un mal presagio. Si ves su imagen en una ventana donde puede haber chocado, significa muerte. Faisán. Este es un pájaro protector contra el peligro, sobre todo para los jóvenes. Si ves un faisán salvaje en la propiedad donde vive un niño, éste siempre estará protegido de cualquier peligro. Las brujas a menudo recogen plumas y las cosen a sus trajes o alas de sus sombreros. Petirrojo. Este pajarillo encantador es querido por todos y su imagen adorna muchas tarjetas navideñas. En la cristiandad se cree que su pecho rojo viene de la sangre de Cristo, ya que sacó la espina más profunda de la frente de Cristo cuando éste estaba muriendo en la cruz. Puedes hablarle si estás en el jardín. Puede que te siga o incluso que se pose en tu rastrillo o pala. Si un petirrojo visita frecuentemente tu jardín, se considera una señal de buena suerte, pero si entra en tu casa de repente, como el búho, se avecinan malas noticias o incluso muerte. Gorrión. Si éste vuela hacia ti, podría ser un aviso para que cuides tu salud. Gavilán. Cuando este pájaro te mira directamente, es que está intentando compartir noticias contigo. Intenta sintonizar con el gavilán para obtener conocimientos y entendimiento. Golondrina. Si una golondrina hace nido en las cornisas de tu casa, tu propiedad estará protegida contra el mal tiempo. Pájaro carpintero. Las brujas creen que tienen poderes mágicos y es el centinela o guardián de todos los árboles. Si tienes la suerte de poder recoger polvo de un agujero hecho por él, lo puedes usar en tus conjuros para provocar más felicidad. Chochin. En los mitos antiguos solían llamarlo el rey de los pájaros. Normalmente no es un buen presagio que un pájaro entre en casa, pero si éste lo hace, dejará atrás de sí magia y buena suerte. Frecuentemente después de su aparición ocurrirá algo maravilloso. Es difícil echarlos de casa. Pueden ser muy cabezotas a la hora de decidir cuándo irse. Tejón. El tejón es de la familia de las comadrejas y es un animal lunar. Estos son criaturas mágicas asociadas a las diosas lunares. Se dice que el tejón posee poderes sobrenaturales y que puede sentir cuando está en presencia de una bruja. Si tu jardín tiene líneas ley, éstas son caminos de energía espiritual que recorren la tierra siguiendo la impronta de monumentos antiguos y lugares sagrados. Pues al tejón le atraerá su fuerza y lo visitará cada noche. Murciélagos. Siempre conectados a cualquier cosa que dé miedo. Esta pequeña criatura alada se encuentra normalmente cerca de donde viva una bruja. En el folclore chino siempre se han considerado portadores de buena fortuna y si hacen nido bajo tu tejado vienen tiempos mejores. Perros. Todos sabemos que cuando tienes uno es como tener un bebé. Pero mucha gente no se da cuenta de que los perros son increíblemente psíquicos. Todos hemos oído historias de perros que viajan muchos kilómetros para volver a casa o canes que anticipan la llegada de sus dueños cuando aún están lejos. Estos últimos podrían tener que ver con que tienen un sentido auditivo agudo y pueden detectar el sonido de un vehículo conocido. Pero también es posible que sintonicen psíquicamente con su dueño y usen sus sentidos para detectar las emociones humanas. Los perros también son susceptibles a los cambios de tiempo. Si se está formando una tormenta o estás en la naturaleza sigue a tu amigo de cuatro patas ya que éste te conducirá a un lugar seguro. Recuerdo que de pequeña mi tío rescató a una perrita Pitbull con muchos traumas. La sanó y se convirtió en mi protectora. Nana y guía. Recuerdo que cuando salíamos de paseo por la naturaleza sin rumbo concreto, aunque yo no supiera dónde estaba, sólo tenía que decirle que me llevara a casa si estaba perdida y ella me guiaba por caminos relativamente fáciles hasta casa. Ranas, sapos y lagartijas. Muchas brujas de jardín son aquellas dichas en sabiduría mágica y en las propiedades medicinales de las hierbas. Tienen uno o más de estos anfibios como mascota. Da suerte tener cerca tanto ranas como sapos, pero si matas a uno o encuentras a uno muerto en tu propiedad vienen noticias tristes de la pérdida de un amigo. Liebre. La liebre es otra criatura lunar adorada por la comunidad wicca. En el pasado los paganos adoraban a este animal ya que representaba la fertilidad y un nuevo comienzo. Muchas brujas tienen una decoración con una liebre en su casa o llevan una joya adornada con esta. Se dice que las liebres astrónomas les atrae la luna y las estrellas y sé que que son las más mágicas, ya que son adoradoras de la luna. Si ves una, ciertamente se considera de muy buena suerte. Caballo. Puede que el caballo sea la única criatura del planeta que tenga problemas con las brujas. Es un animal sensible que tiene una vibración diferente a la nuestra. Una vibración wicca puede a veces asustarles, así que debes ser compasivo y manejarte con cuidado. Muchos caballos se asustan y lo demuestran relinchando fuerte o pifando. Recuerda que no es su culpa. Puede sentir las energías psíquicas de las brujas y como no las entiende se pone nervioso. Una vez que el caballo se tranquilice y se acostumbre a ti puedes conseguir una gran amistad con él. Conejo. Otra criatura lunar. Si lo encuentras en tu jardín puede significar que viene un bebé. En tu caso o en el de alguien cercano. abeja. Son muy apreciadas y sin ellas nuestro mundo no existiría tal y como lo conocemos. Las brujas suelen tener colmenas porque adoran los ingredientes naturales de la miel y suelen usar este néctar en pociones curativas. Las brujas abejas, las que las crían, se aseguran de tener plantas y flores correctas para estos pequeños sacerdotes de nuestro jardín. Nunca maldigas delante de una abeja ya que se cree que la negatividad las debilita. Si una se te posa en la palma la leyenda dice que recibirás dinero pronto. Si no le gusta tu energía, sí, acertaste, te picará. ¿Avispón o avispa? Puede que ame a todos los animales y estos insectos se parecen a las abejas, pero tengo que admitir que les tengo terror. Lo creas o no, puedes usar la telepatía con ellos y, si sintonizas correctamente, harán lo que les pidas. Si una avispa o abejorro te está molestando, háblale firmemente y dile, por favor, vete. Suelen obedecer a esta orden. Si en lugar de esto te pica, es señal de que hay una persona cerca de la que no te deberías fiar. Los celos se asocian también al avispón, así que mantente en guardia. Saltamontes. Si alguna vez te encuentras frente a frente con un saltamontes, quiere decir que tendrás que tomar una decisión compleja en el futuro. Mariquita. La mariquita es un pequeño conocido de la bruja. Se dice que si se posa en ti tendrás muchas bendiciones. Sostenerla entre tus manos algunos segundos y cuéntale tus secretos. Luego pide un deseo y déjala ir. Araña. Para bien o para mal, a las arañas les atraen las brujas como si fuéramos imanes. Se suben en nuestra ropa, caen encima de nosotras e incluso se meten en nuestra cama. Vale, no son bonitas. Es más, a mí me parecen repugnantes. Con esas ocho patas peludas, cuerpos redondetes y gorditos. Mil ojos brillantes mirándote. Pero no pueden evitar encontrarnos atractivas. Se dice que la araña no es un insecto, sino un artrópodo invertebrado. Es la única criatura viva del planeta que entiende el lenguaje humano. Algunas brujas hablan con ellas y otras ponen una en su bolsillo un rato para aumentar su riqueza. Yo no, prefiero ser pobre. Son extremadamente valientes estas brujitas. Nunca mates a una araña a propósito. Si lo haces, tendrás un año duro. Si quieres deshacerte de una araña de tu espacio, intenta hacerlo de forma amable. A pesar de su apariencia, la araña es muy vulnerable y se disgusta fácilmente. Algo menos serio, si una arañita cae encima de ti, a mí personalmente me da un infarto, sea grande o pequeña, ¿por dónde iba? Ah, sí, si te cae una de estas criaturas encima, dicen que debes cogerla, darle tres vueltas por encima de tu cabeza y dejarla caer en tu pelo. Suena raro, pero si la dejas ahí encontrará la salida. Esto multiplicará tu energía monetaria por tres. Algunos habréis notado una sorprendente omisión en mi lista de criaturas serviciales. Bueno, aquí está. Siempre me gusta dejar lo mejor para el final. ¿Estaría completa cualquier foto de bruja sin el habitual gato? Todo el mundo sabe que los gatos son los compañeros más populares de las brujas. Y por si todavía no lo sabes, a mí me vuelven loca. Tengo una de estas bellezas peludas. Puedo decir con certeza que tienes que ser un cierto tipo de persona para entenderles bien. Seguramente es mucho más fácil querer a un perro o a un hámster, ya que son animales mucho más predecibles. Pero para querer a un gato tienes que ser completamente altruista. Las brujas siempre han tenido como familia a amistosos felinos, compañeros animales y mucha gente cree que son psíquicos. En Europa, desde la Edad Media hasta el siglo XVII, a los gatos se les solía quemar en la hoguera o ahogar con las brujas fuera o no sus dueños. Y otras veces, simplemente asesinados. Esto ocurría porque se daba por hecho que los gatos, especialmente los negros, estaban vinculados a las brujas. Los egipcios, en cambio, veneraban a los gatos. Pero tristemente, si un faraón moría, su gato tendría que acompañarle en la otra vida. Se le embalsamaba y colocaba en la tumba del faraón para prepararle para el viaje al reino espiritual. Mucha gente simplemente no se identifica con los gatos. No entienden por qué gatos caseros bien alimentados deben salir fuera para matar pájaros y ratones, solo para divertirse. Sin embargo, existe una razón. Para sobrevivir. El gato ha de mantener sus habilidades cazadoras agudizadas. Por si se pierde o se queda atrapado en algún sitio. Cuando tu felino te quiere mucho, caza para ti. Te dejará pequeños regalos u ofrendas en la puerta como forma de agradecimiento por cuidar de él. Ahí tienes, parece decir. Te he cazado esto para desayunar. Disfrútalo. Dale las gracias con educación por ese dulce regalito y después deshazte de la pobre criatura en privado para no ofenderle. Él no entiende que esa rata, el trofeo tras la lucha para poder alimentarse, en realidad te da mucho asco. Dice la leyenda que un espíritu familiar, por norma general un animal, ayuda a una bruja con sus tareas mágicas. En el pasado, el felino se asociaba con la bruja y algunas supersticiones incluso sostenían que una bruja podría transformarse mágicamente en gato. Hoy en día, un espíritu familiar puede ser cualquier mascota, perro, gato, pájaro, etc. Propiedad de la bruja. Seguramente los dos tengan una conexión muy especial. Aquellos de nosotros que han tenido el placer de amar profundamente a una mascota especial, saben lo importante que se vuelven estas criaturas en nuestras vidas y que les consideramos miembros de nuestra familia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis navegantes. Espero que hayan aprendido mucho. No se obsesionen buscando señales continuamente, solo déjense guiar por su instinto e intuición. Anoten todo lo que quieran mantener en su memoria, ya que es mucha información y la memoria tiene un límite. Solo hagan lo correcto y todo irá bien, aunque no lo parezca en estos instantes. Mantengan la esperanza, recuerden que los hechizos no son instantáneos, todo lleva su tiempo. Les deseo una semana llena de luz y armonía, con brazos navegantes. Nos veremos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!